Porque las noticias no esperan, porque el mundo está en constante movimiento, y porque queremos que estés 100% informado. BTR lleva hasta tu hogar el canal de noticias que revolucionará las noticias. A partir del 4 de diciembre, CNN Chile está pasando, lo estás viendo. Una empresa CNN y BTR. BTR, lo que nos gusta de la vida. BTR, lo que nos gusta de la vida.